¿Qué te gusta para mí? ¿Qué te digas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué te digas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué te digas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two Oh, baby, don't go, I'm in love with you Lady, I'm falling, so please don't go My heart is in pain cause I love you so All I need is a night with you Oh, baby, don't go, I'm in love with you ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué te digas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz Yo quiero un momento contigo Yo quiero, yo quiero un momento contigo Yo quiero Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two Oh, baby, don't go, I'm in love with you Lady, I'm falling, so please don't go My heart is in pain cause I love you so All I need is a night with you Oh, baby, don't go, I'm in love with you ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué te digas para mí? Dí a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? Dí a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz ¿Qué te dejas para mí? ¿Qué te dejas para mí? Da y sentir, sentir tu voz Da y sentir, sentir tu voz